La Voz de Sancho El Magazine Hola, bienvenidos al Magazine La Voz de Sancho Mi nombre es Felipe Capo Pérez y soy de grado 9 Y hoy vamos a hablar sobre deportes y vacaciones Para mi los deportes son la fuente de felicidad O la actividad favorita en todo el día en el colegio ¿Por qué? Porque me permiten cambiar de espacio y de ambiente Para ampliar el tema, Samuel Paella va a entrevistar al entrenador del equipo de básquetbol Johan Lache Acompáñenos Gracias Felipe, soy Samuel Ricardo Paella Gómez y hoy estamos con Mr. Johan Entonces, profe, cuéntanos, ¿cuál es la importancia de integrar el deporte en la educación escolar? Buenos días Samuel, muchas gracias, buenos días para toda la comunidad cervantina Me alegra mucho esta pregunta Samuel porque es importante resaltar lo que puede lograr la actividad física y lo deportivo en nuestro ambiente escolar Más allá de un mero activismo, el deporte o la actividad escolar nos ayuda a formar a nuestros estudiantes en formación de hábitos, en trabajo en equipo También nos sirve para solventar nuestro estrés, liberar nuestra energía, que eso es algo muy sano y que necesitamos a diario Entonces, más allá de solo ir a jugar y a practicar un deporte, es compartir, es socializar, es aprender de la mano del movimiento Con cualquiera de los deportes que tenemos actualmente Bueno profe, y cuéntanos, ¿cómo aplicamos esto del deporte en nuestro liceo? Vale Samu, acá en nuestro liceo tenemos varios medios de practicar nuestra actividad física y nuestro deporte Estamos divididos en tres franjas principalmente Una es educación física, que la impartimos desde preescolar a grado undécimo Tenemos nuestras actividades extracurriculares y de grupos representativos Que son baloncesto, voleibol, fútbol Tenemos clases de lanzas, de coro Que también implican cierta actividad y cierto esfuerzo Para mejorar, ¿no? Porque como tú debes saber, cada deporte o cada actividad la logramos o logramos un mejor desempeño Dependiendo ya de nuestra actitud y nuestro esfuerzo Y tenemos finalmente el centro cultural que le ofrecemos los días sábados Donde también tenemos taekwondo, baloncesto, fútbol, voleibol, porrismo, tenemos ballet Entonces todos los estudiantes e inclusive los padres de familia pueden estar inmersos en estos grupos Vale, profe, muchísimas gracias Y familia, no se les olvide en estas vacaciones entrenar y practicar el deporte que más les guste Ahora continuamos con nuestra compañera Daniela Andara, nos vemos Hola Samuel, soy Daniela Sofía Andara Montevideo, grado sexto A Y hoy les voy a contar qué deportes practico Los dos deportes que yo hago es voleibol y fútbol Me gustan como juegan y a veces participo, algunas veces, no muchas, pero me gustan como participan Y gracias por escuchar Gracias Dani, hola, mi nombre es Angelina Briñez Amariz y estoy en el equipo de voleibol del liceo A mí me encanta el voleibol porque siempre apoyamos, siempre, cada vez que vamos a un colegio Siempre ganamos por el apoyo, por el ánimo y pues también los invito a estar en los deportes Por ejemplo, voleibol, fútbol, basquetbol Y también cuando tú estás en un equipo y alguien se siente como triste Siempre tus compañeros del equipo siempre te van a apoyar, siempre te van a hacer sentir mejor Y así ya no te sentirás tan sola o tan solo Gracias Angelina, mi nombre es Ani Susana Hernández Moreno Mi curso es Primero B Estoy en el equipo de danzas porque me gusta bailar Y he tenido un día dos presentaciones, la de salsa y carapicho Gracias y a Ani, me llamo Juan Matías García Torres Y soy de tercero D y practico fútbol, tenis Y en junio y en octubre voy a estar en campeonatos para tenis Y el año pasado estuve en el campeonato de fútbol de acá del colegio Liceo de Cervantes Y pues me gusta el tenis porque puedo practicar la derecha y la izquierda El fútbol me gusta porque pues puedo correr, puedo hacer muchas cosas Muchas gracias, ahora vamos con a Darian Terillos Gracias Juan, hola mi nombre es Darian Terillos Álvarez Y hoy les quiero contar lo que me gustaría hacer en las vacaciones Lo que me gustaría hacer en las vacaciones es ir con mis primos a Barranquilla Para jugar a la pelota o ir a nadar O jugar Ahora seguimos con Sara Gabriela que les va a contar sobre sus vacaciones Gracias Adrián, yo soy Sara Gabriela Quiroz Pineda Y hoy les quiero contar que voy a hacer en mis vacaciones o que planeo hacer Quiero viajar con mi familia y hacer muchos planes con mis amigos Ahora, ¿qué hay de ustedes? Vayan haciendo sus planes para divertirse mucho en sus vacaciones Ahora tú Valentina, ¿qué vas a hacer en tus vacaciones? Mi nombre es Valentina Vargas Jurado de Tercero D Y quiero agradecerles por estar en este capítulo de La Voz de Sancho, El Magazine Felices vacaciones y los esperamos en nuestro próximo episodio Para celebrar juntos nuestros 90 años Chao La Voz de Sancho, El Magazine El Éxito Seguindo La Voz de Sancho La Voz de Sancho